Me voy a contar lo que... Después entonces fue muy interesante porque se fue desarrollando este tema la alcaldesa en ese entonces, la señora... Fue en el camino. Claro. Ella también se interesó en hacer el traslado, pero nadie decía cómo se iba a hacer el traslado. Decía, sí, claro, es bueno, pero nada más. Entonces, bueno, yo me metí en el tema junto con John Gallagher e hicimos una cosa que es increíble, porque primero que todo teníamos que conseguir una persona o una institución que tuviera maquinaria para levantar esto que calculábamos nosotros que iban a ser muchas toneladas. Efectivamente, un cálculo que está por ahí, son más o menos seis toneladas. Yo tomé las medidas y calculando con la densidad de los componentes, hubo una cosa aproximada. Fuera de lo que es, fuera de la parte que era visible, encontramos una cosa que era totalmente inesperada, que era una barra de fierro de aproximadamente dos pulgadas de diámetro, pero que seguramente... pero no... eso estaba... eso estaba desde la base... desde la base hasta... no sabemos dónde. Esa barra se la instalaron aquí en Viña, no en la Isla de Pascua. Y eso fue para colocarlo en la niña marina. Claro. Eso es lo que hiciste. Claro. Bueno, entonces, conversando con John, nos pusimos a trabajar en el tema, simplemente. ¿No? Yo soy dentista. No, no tengo ningún conocimiento de traslado de cosas. Pero, estaba entusiasmado, y entonces... Entonces, pasó una cosa muy especial, Marco. Empezamos a conversar, a consultar, a pedir, en las organizaciones que tenían maquinaria, para levantar grandes pesos. Entonces, en la... en una carta que hay por allí... No, no, no está aquí. No está aquí. Desgraciadamente, todo eso se me perdió. Entonces, llegábamos nosotros con John, a la oficina de la persona, que nos podría ayudar. Y le decíamos a la secretaria, ¿podemos hablar con el gerente? Sí. Sí. Nosotros, digamos, bien correcto. ¿No? Sí, señores, pero ¿de qué se trata? Mire, ¿cuáles son sus nombres? Adolfo Fernández y John Gallagher. ¿Y de qué se trata? Se producía un silencio nuestro, porque era una locura muy grande. Entonces, le explicábamos, mire, se trata de que el Moai, y dice que hay en tal parte, lo necesitamos trasladárselo, ¿no? Y le vamos a pedir que nos ayude con los conocimientos que él tiene, y los equipos que él tiene para hacer este traslado. Entonces, la secretaria producía un silencio, nos miraba, y, bueno, voy a... voy a ir a hablar con el gerente, y nosotros después pensábamos, la secretaria, la secretaria debe estar seguramente conversando con el gerente, y decirle, mire, son dos caballeros que vienen muy, muy serios, miren, pidiendo esta cosa, pero son muy raros en la petición, pero es gente sencilla, es gente tranquila. Así que, entonces, el gerente le diría, le habrá dicho, bueno, pero hágalo pasar, hágalo pasar. No, así iba a pasar. Y le explicábamos, entonces, de qué se trataba. Bueno, y qué cosa es el Muay, preguntaban en primer lugar. ¿Dónde está? ¿De qué está hecho? Y todos se lo íbamos explicando. Pero esto iba de una parte, salíamos ahí, nos decía que nos iba a contestar, naturalmente no nos contestaba, ¿no? Pero, después íbamos a otro lugar. Ya. Después íbamos a otro lugar, y también hacíamos la misma figura, ya con un poco de experiencia. Y encontramos, de repente, una institución que fabricaba estructuras de acero, que no existe ahora, desgraciadamente. ¿Qué era? No tengo por ahí el nombre de ellos, ¿por qué? Ya, ya. Entonces, entonces ocurre que esta persona se entusiasmó con la idea. Por una parte, porque era una persona más joven, tomó, le tomó aprecio la idea, nos tomó aprecio a nosotros, con la explicación que le dimos, y otra cosa que también le daba nombre a su empresa. Y es así, entonces, que nos dijo, mire, yo los apoyo. ¿El señor Peche? ¿El señor Peche? No, eso después. Ah, ya. Eso después. Primero había que ver cómo esto se hacía. Es así, entonces, que se consultó a la Armada, ¿no? Cómo hacían los transportes ellos. Y tenemos una carta que está por allí. Una carta que indica cómo se tiene que hacer esto. Es hacer una jaula. Eso, más rápido. Es hacer una jaula de acero. Colocar el Moai dentro, acuñado por todas partes, con el objeto de que no sufra, ¿no? Y enseguida esto, levantarlo, pero sin que el Moai sufra ningún exceso, ¿no? Tomándolo desde la base. Y ahí hay ya un procedimiento que es bastante largo, bastante largo, pero se hizo así. Y efectivamente, esto no le pasó absolutamente nada al Moai, y cuando el Moai, que fue a Europa, el compañero de este Moai, se quebró dos veces, porque lo pusieron tendido. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!